¿Qué es lo más importante de una cadena de sándwiches? Quizás que es una cadena, que es lo más importante de una cadena de sándwiches que fue creciendo poco a poco, que partió en un carrito en una esquina y la gracia de esto es que son todos sándwiches súper sanos que son sándwiches hechos aquí mismo, uno puede ver cómo lo hacen y lo mejor de todo es el precio si no me equivoco, el sándwich más caro vale 3.000 won, que es alrededor de 3 dólares y todos los sándwiches están alrededor de 2.000 won tenemos una gran variedad de sándwiches, podemos encontrar de jamón, tocino, queso, bulgogi, que es la hamburguesa coreana todos tienen ensaladas, todos ocupan repollo, podemos encontrar de pollo picante el único problema acá es que ustedes tienen que fijarse en la salsa porque la mayoría de los sándwiches tienen salsa picante yo creo que ese es el único detalle que ustedes tienen que tener en cuenta pero ustedes pueden ver acá muchos sándwiches que son muy estilo de nuestra zona jamón, queso, huevo y también son muy muy ricos entonces esta es una de las mejores opciones que tienen para comer sano y barato también acá pueden encontrar jugos, vamos a colocar una foto pero son todos jugos naturales pueden pedir los jugos natural con leche o con yogur y son espectaculares todos valen 3.000 won, que son 3 dólares entonces acá los dejo invitados a todos para conocer Isaac yo creo sinceramente que es la mejor opción que todos tenemos para comer barato y lo más sano posible como les digo, todo tiene huevo, todo tiene pollo, todo tiene bulgogi, queso, jamón, repollo es según yo la mejor opción y según muchos extranjeros que estamos acá cuando no hay mucha plata y cuando se quiere comer sano y no se quiere ir a una zona si está aquí o cualquier comida chatarra, todos venimos a Isaac y con un sándwich sinceramente siempre es suficiente porque son bastante contundentes y muy ricos así que nos dejamos a todos invitados, acuérdense de suscribirse al canal y estaremos subiendo nuevos videos, vean el video que hicimos sobre el cambio de guardia que lo vamos a tener listo esta semana y ahora vamos a estar preparando un video sobre DAISO y DAISO es la mejor opción para todas las personas que vienen a Corea es la mejor forma de armar tu casa, de comprar las cosas básicas en el mejor precio que existe en Corea porque supermercados y locales normales son muy caros que los DAISO es la opción que es en nuestro siguiente video un saludo a todos lo ven en español, Mauricio Camilo saludos ¡Gracias!